El nombre de Irán evoca una de las civilizaciones más antiguas y espléndidas en todos los campos artísticos. Es imposible llegar a algún rincón del país persa y no quedarse asombrado tanto por la maestría de la madre naturaleza como por los talentosos artistas que ha educado. Al pasar por las ciudades de la provincia de Chormaholi-Bachtieri, los leones de piedra nos anuncian que aquí debemos de encontrar hábiles artesanos que han aprendido tocar las cuerdas de las piedras y crear obras maestras de este duro material. Para ver uno de estos jóvenes artistas visitamos la ciudad de Hafshejan y una de las calles de la ciudad conocida como la calle de los talladores de piedra. La piedra y su transformación para crear objetos siempre ha sido fundamental en la cultura de la provincia de Chormaholi-Bachtieri. La gente de aquí encontró en la piedra un medio para plasmar su rico y complejo mundo lleno de símbolos. La mayoría de los objetos tallados son leones de piedra, ya que aquí es un signo cultural antiguo colocar leones de piedra sobre las tumbas para mostrar que el difunto era una persona decente y valiente. La mayoría de los objetos tallados son leones de piedra en la piedra, ya que la gente de Chormaholi-Bachtieri, la gente de Chormaholi-Bachtieri, la gente de Chormaholi, la gente de Chormaholi-Bachtieri. Ya ven que el hombre, su espíritu y su amor es capaz de infiltrarse en los más duros materiales y convertirlos en una joya. ¡Gracias!